Me habían dicho que tú me engañabas y no lo creías Me habían dicho que desde hace mucho más se va en mi nombre Hasta ahora compruebo tu engaño y me desespero Porque tienes mi vida tirada, tirada en el suelo En la paga que de ti recibo, en la paga por quererte tanto No supiste respetar mi nombre, ahora por lo menos respeta mi llanto ¿De qué sirve haberte querido si al final me dejas? En el pecho sangrando una herida y en el alma quejas ¿De qué sirve haberte entregado mi corazón todo? Si más tarde había de tirarlo, tirarlo en el lodo En la paga que de ti recibo, en la paga por quererte tanto No supiste respetar mi nombre, ahora por lo menos respeta mi llanto